Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Central de Telesur. Mi nombre es Lorela Díaz y los acompaño hasta las 8 de la noche. Todos los colegios del país realizarán simulacros el día 22 de abril, 31 de mayo, 7 de julio, 13 de octubre y el 15 de noviembre. A fin de fortalecer la cultura de la prevención en los colegios del país ante eventuales desastres, el Ministerio de Educación, Minedu, programó 5 simulacros escolares nacionales de sismo durante el año 2016. El primer ensayo se realizará el día de mañana, viernes 22 de abril, fecha en que se celebra el Día Mundial de la Tierra, mientras que el segundo ocurrirá el martes 31 de mayo, cuando se conmemora el Día de la Solidaridad. Los otros simulacros se efectuarán el jueves 7 de julio, Día Mundial de la Población y Poblamiento del Territorio, el martes 13 de octubre, el Día Internacional para la Reducción de Desastres, y el jueves 15 de noviembre, Día Mundial de Reciclaje y del Aire Limpio. Planificar, prevenir, gestionar, activar, evacuar, responder, proteger, evaluar, rehabilitar. Preparémonos para el primer simulacro nacional escolar este 22 de abril, a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Alumnos, padres, maestros y directores, queremos estar listos ante cualquier situación de emergencia. Participemos y apliquemos el plan de gestión de riesgo de desastres. Saquemos la nota más alta. Por otro lado, el alcalde provincial de Mariscal Nieto, Hugo Quispe Mamani, habló acerca de los trabajos de Superconcreto y de las molestias que le han hecho llegar los taxistas. Vamos a ver la nota. Comunicación para decirles que estamos en permanente coordinación con los dirigentes de los transportistas. Y en función a estas reuniones se está llegando a acuerdos. La última reunión que hemos tenido ha habido varios acuerdos. Por ejemplo, el primer punto que nos han planteado los señores transportistas ha sido sobre el pago de uso de vías. Esto se ha acordado ya definitivamente de que el permiso de operación a los taxistas se va a dar por 5 años. Normalmente era por un año o dos años. Ahora va a ser por 5 años. Además, se va a otorgar una tarjeta única de circulación de acuerdo al diseño y característica de seguridad que lo establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y finalmente el otro acuerdo es realizar el servicio de transporte de manera interrumpida por el término de un año. Eso ha sido en lo que corresponde el pago de uso de vías. Asimismo, también en cuanto a la creación de la gerencia de transportes, ellos han solicitado que haya una gerencia específica para la estructura orgánica de la municipalidad. Entonces se ha establecido que en el proyecto, y le hemos entregado una copia de la estructura orgánica proyectada, de que sí está considerado la gerencia de transportes, transporte urbano y seguridad vía. Eso sí está considerado en la estructura orgánica de todo este plan de trabajo que estamos desarrollando. En el siguiente caso que también hicieron referencia era sobre las vías destruidas por la empresa Superconcretos. Ese es un dolor de cabeza que nosotros estamos enfrentando y por lo tanto lo hemos invitado a esa reunión al residente de la empresa Superconcretos del Perú, para que en conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, lo que también estuvo la fiscal de la prevención del delito y la Policía Nacional, en la cual se ha convocado para el martes, el siguiente martes, para una reunión de trabajo en la municipalidad para tratar frontalmente este tema, porque no nos pueden dejar los huecos que perjudican el transporte. Y también al usuario. Ese es un problema que hemos pedido a Superconcretos que nos alcance un cronograma. Un cronograma que me indican que ya han alcanzado el día de ayer, seguramente a mi despacho debe estar ya llegando el día de hoy, en horas de la mañana, en la cual ellos en 30 días deben ya tapar esos huecos que los transportistas han hecho referencia. Nos han indicado un conjunto de calles o intersecciones donde estaban estos huecos, y en función a ese cronograma, la municipalidad, conjuntamente con un representante de los transportistas, van a verificar. Por lo tanto, el próximo 12 de mayo vamos a tener una reunión para hacer una evaluación. ¿Cumplieron o no cumplieron con este trabajo? O sea, así va a ser. Periódicamente vamos a tener reuniones sobre estas vías destruidas. El otro punto que se trató fue respecto al paradero universal. El sugerente indicó que esta era una de las tareas que va a desarrollar y cumplir por la comisión consultiva. Entonces, se ha derivado este trabajo a una comisión consultiva de transportes, en la cual existe un reglamento nacional de administración de transportes, y en esta comisión consultiva participan los representantes de los transportistas. Entonces, entiendo que en un plazo determinado ya se establecerá una fecha para la convocatoria, para que se coordine este tema del paradero universal. Asimismo, también se nos pidió que se tratara en esa reunión en cuanto a los taxistas que no tienen licencia. Es decir, en términos comunes, hay piratas, ¿no? Entonces, igual, estuvo la Policía Nacional, se acordó realizar operativos inopinados de fiscalización y control, en coordinación con la Policía de Tránsito, y ya debo indicarles de que la infracción F1 establece en el anexo 2 de la tabla de infracciones una sanción equivalente a una UIT. Es fuerte la multa, por lo tanto. Entonces, pedimos que se formalicen estos taxistas piratas para que no tengan problemas, porque tenemos que ordenar la ciudad y también mantener el orden en lo que es el transporte urbano. El otro punto que se hizo referencia fue en cuanto al replanteo de las zonas rígidas. Explicaron su preocupación, su malestar de que todo era zona rígida y que no era posible de que los taxistas, ¿no?, que se les dé una papeleta por una situación en minutos o segundos, que pueda bajar un pasajero y se le da una papeleta. Entonces, este punto, igual, se ha pasado a la Comisión Consultiva de Transportes para reorientar. En esa reunión que hemos tenido con los transportistas, se ha quedado la posibilidad también de considerar ya como una playa de estacionamiento el lado izquierdo, podríamos decir, de la Plaza de Armas. Han solicitado, porque a veces dicen bien los turistas y no podemos cuadrarnos, porque el turista quiere quedarse en la plaza para dar un paseo y inmediatamente la policía lo saca. Igual, en la Comisión Consultiva se va a tratar este punto. Y asimismo, también se ha hablado sobre la ficha de mantenimiento de asfalto de las calles. Primero, les hemos manifestado que es responsabilidad de la empresa, súper concretos, que tienen que dejar tal como ha encontrado la pista. Pero, independientemente de ello, nosotros hemos manifestado que tenemos una ficha de mantenimiento una vez que concluya este trabajo de súper concretos, para que la ciudad quede debidamente nivelada, sin huecos, más la señalización. Entonces, los taxistas han saludado esta decisión de la municipalidad, pero, reitero, súper concretos, debe dejarnos tal como ha encontrado las pistas, ¿no? Que no haya huecos, que no haya inconvenientes en cuanto al nivel de la pista y eso genera siempre algún malestar en los transportistas. Esos han sido los puntos en los cuales se ha tratado en esta reunión y yo les voy a alcanzar una copia de esta acta para que tengan conocimiento. Pero, reitero, estamos en permanente comunicación a través de sus dirigentes con los transportistas, es decir, los taxistas. Esto hemos dispuesto de que estuvo presente la Fiscalía, estuvo presente la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, a lo cual se ha indicado de que, independientemente de las acciones normativas que tiene la municipal en estos casos, vamos a tener que sancionar, buscar las sanciones correspondientes a la empresa de Súper Concretos por incumplimiento de este compromiso conjuntamente con los taxistas. La comisión encargado es el arquitecto Llosa, quien nos alcanza periódicamente informaciones, pero aprovecho para decirle que nosotros, frente a las deficiencias de Súper Concretos, habíamos pedido el cambio de residente, pero las cosas no están resultando mejor que la anterior, por lo tanto, ya en esta reunión justamente le he pedido al residente de esta obra para que le ponga mayor empeño y eficiencia, porque el único que recibe los cuestionamientos de la ciudadanía es el alcalde, entonces yo no puedo estar pagando los platos rotos de las deficiencias de esta empresa. He sido duro y son testigos los transportistas ese día, los taxistas, y asimismo ellos también han sido duros y directos con la empresa Súper Concretos. Entonces, a través de estos medios de comunicación pedimos que haya una mayor eficiencia y control, fundamentalmente, planificación en el trabajo que vienen desarrollando. Por otro lado, alcalde, hay un proyecto que no va a poder ser ejecutado por la municipalidad, la carretera de Chiyihua a Tixani. ¿A qué se debió ello, alcalde? Primero, como yo lo había manifestado el día de ayer, nosotros le hemos pedido desde el mes de marzo o junio, si no me equivoco, al gobierno regional para que nos delegue competencias para nosotros continuar con esta carretera que es estratégico, considerando que tenemos un gran proyecto de desarrollo turístico, nosotros queremos convertir a Moqueba en un destino turístico, pero ¿de qué turismo podríamos hablar si no tenemos buenas carreteras? Entonces, ha sido siempre nuestra preocupación de tener la carretera asfaltada en el circuito turístico del Tixani, San Felipe en Tixani, pero hasta el día de hoy, no tenemos, perdón, ¿por qué no decirlo? Hasta el día de antes de ayer, no teníamos ninguna respuesta y el día de antes de ayer nosotros hemos tomado la decisión conjuntamente con los funcionarios para que el presupuesto que nosotros teníamos, no era mucho, por supuesto, era un promedio de 12 millones de soles, ese presupuesto aprobado necesitamos para otros proyectos, no puede estar ese dinero guardado ahí, tiene que ejecutarse otros proyectos que requieren financiamiento, entonces hemos dicho, si esta es competencia del gobierno regional, por ser una carretera departamental, y no hay esa voluntad política de querernos delegar, entonces, bueno, hemos esperado un año, he perdido el financiamiento que comprometió el señor presidente de la república de 120 millones, que lo hizo públicamente y me lo hizo personalmente en la visita que hizo a Moquegua, entonces, si no hay esa voluntad política, que asuman su responsabilidad de continuar con esta carretera. Yo, el día de antes de ayer, he dispuesto que se liquide la obra que estamos trabajando fundamentalmente en el tramo 4, que es Calacoa-Tixani, se liquide esa obra y entreguemos ya esta obra que corresponde al gobierno regional y espero que ellos continúen con esta obra. O sea, el reclamo va a ser para el gobernador Rodríguez por no haber aceptado las delegaciones facultades, ¿han puesto trabas para ese tema? Nos han puesto una serie de observaciones, pero mi lógica me permite hacer un análisis de que si yo le estoy ofreciendo ejecutar la obra que le corresponde al gobierno regional, no serían ellos de levantar las observaciones para entregarme un expediente y decir, bienvenido, háganlo. Es que estaría una carga también a la gobierno regional, ¿no? Así es, nosotros, decir, nosotros no lo podemos hacer porque no tengo el presupuesto, ustedes me piden. Entonces, háganlo, aquí, estos problemas hay, solucionemos. Pero nos han puesto una serie de objeciones, objeciones que hemos ido levantando en algunas cosas, pero ya también un año no podemos esperar más. De igual manera, es responsabilidad del gobierno regional intervenir en la quebrada del cementerio porque ellos solicitaron, si bien es cierto, no será en la gestión anterior, pero el gobierno regional solicitó al municipio para asumir el tratamiento de la quebrada del cementerio porque estaba articulado al proyecto del hospital. Entonces, no han hecho nada hasta el día de hoy y más fin ahí le estamos indicando que de una vez definan el trabajo eso por una situación de emergencia porque estamos ya en abril, ya se viene el noviembre, diciembre, se vienen las lluvias y siempre hay que tomar las previsiones del caso. Entonces, que digan ellos cómo van a trabajar en la quebrada del cementerio porque ellos lo solicitaron para la delegación de competencias para ejecutarlo. Señor alcalde, el tema de este problema que ha asistido sobre el tema de la entrega de los terrenos para la construcción del hospital de alta complejidad aquí en la esplanada de Chenchen, hemos visto todavía que todavía siguen ahí los materiales de saldo de obras y también fue una queja en su momento por parte del Felipe y también del doctor Monroy de Salud. ¿Qué se va a hacer para retirar todo ese material de saldo de obras que está en la esplanada de Chenchen, doctor? Ya se está retirando, ya se está retirando. ¿Hay un plazo? Sí, hemos pedido por lo menos un sete, no es tan sencillo, es bastante material sobrantes de obra que tenemos y hemos encontrado cantidad de pinturas y otros que están mal logrados que por supuesto requiere todo un levantamiento de información, pero sí yo he dispuesto de que se entregue a salud este terreno porque ya hay una resolución, aunque mal dada, pero tenemos que respetar estas resoluciones de la gestión anterior. Yo no sé cómo se ha trabajado esto, esperamos que haya acuerdos con E-Salud para ver cómo compensamos esa deuda que tenemos con E-Salud. Tenemos una deuda, si no me equivoco, más de un millón de soles, pero también se le dona un terreno cuando inicialmente debía decir ya yo te voy a donar, pero por tantos años me condonas la deuda del seguro. Esa es la forma de cómo han ido haciendo acuerdos en la gestión anterior que el que tiene que asumirlo soy yo, pero en este momento estamos nosotros ya trasladando parte de ella, es bastante cosas y bienes que se tiene ahí y el espacio para nosotros en el taller municipal es pequeño, por lo tanto estamos ampliando este espacio, ya hay un gran avance en el taller municipal, se ha cortado el cerro y ahí vamos a trasladar todos esos materiales porque no tenemos otro espacio. Si encontráramos otro espacio vamos a tener que llevar, hay agregados, hay ladrillos, hay tubos y hay también chatarra. ¿No se puede rematar la chatarra? Sí, ya está en proceso, ya está en proceso, en cualquier momento sale este remate de la chatarra que tenemos ahí en el municipio. Alcalde, otro de los temas que estaban pendientes era el comercio ambulatorio. Algunos comerciantes se han quejado de maltrato por la municipalidad, han tenido reuniones, ¿cómo se va a hacer para solucionar también este problema? Algunos ciudadanos utilizan el comercio ambulatorio para sobrevivir. Sí, yo les entiendo, no estoy en contra del trabajo, aunque su dirigente dijo que quería exterminarlos, ese fue el término que dijo, una audiencia, entonces a veces se miente y se quiere exagerar ante la ciudadanía, ¿cómo yo voy a pensar? En exterminar los exterminados significa desaparecerlos y no se puede de esa forma sorprender y su dirigente lo ha dicho, eso felizmente yo he tenido la oportunidad de aclararle directamente en esa audiencia, lo que queremos es ordenar el comercio ambulatorio. A mí me han elegido para poner orden en la ciudad, el año pasado me han cuestionado frontalmente sobre el transporte urbano, sobre seguridad ciudadana, sobre el comercio ambulatorio y este año estamos queriendo poner orden, por lo tanto ha habido un acuerdo que lo han firmado sus dirigentes, han estado presentes los comerciantes ambulantes en la cual todos han aprobado de este reordenamiento, entonces ahora que algunos quieran dar marcha atrás o que quieran condicionar, no es así, estamos trabajando y creo por lo menos se está respetando que está libre la avenida Balta, los paraderos que estaban con gestionado de comercio ambulatorio igual estamos con nuestros policías municipales, igual estamos trabajando en lo que es a menos de 100 metros de las instituciones educativas, entonces yo les pido que a los comerciantes ambulantes, yo no quiero quitarles el trabajo, pero sí entiendan que nosotros queremos poner orden en la ciudad y tienen que acatar las normas para que ellos puedan ubicarse en sitios adecuados y cumplan con su trabajo. Señor Calder, retiro los paneles publicitarios que están en forma irregular en diferentes puntos de la ciudad, ¿cuántos van a ser retirados? Lo que se me ha informado de parte del señor gerente de servicios de la ciudad del doctor Donaire que habría, primero me dijeron uno, ahora tengo conocimiento que son dos, yendo a Plaza Bea y yo he dispuesto que si no tiene la autorización la licencia menos del de defensa civil se retira, acá se tiene que respetar las normas y tiene que salir, por eso yo ya he encargado seguramente el gerente de servicios de la ciudad estará tomando haciendo la evaluación correspondiente para tomar las acciones, si bien esto no es inmediato se tiene que tener que seguir un procedimiento y en función a ella tomar la decisión final de retirar esos paneles. Alcalde, finalmente sigue pendiente el tema de las cantinas, ya hace unas semanas se ha publicado en el diario El Peruano esta norma municipal para cerrar los locales que no cuentan con licencia de funcionamiento ¿cómo se va a iniciar este proceso? ¿hay demora en ello? No, ya se inició se inició con la planificación con la policía nacional están reuniones permanentes esta ordenanza es una herramienta legal que nos va a permitir rápidamente solucionar cerrar y cerrar y cerrar estas cantinas que no tienen licencia de funcionamiento ¿no? y se ha fijado un plazo de 60 días en 60 días deben cerrarse estas cantinas que no cuentan con licencia de funcionamiento por lo tanto yo les pido su comprensión a la ciudadanía es un trabajo que tiene que seguir ciertos protocolos no es ir y cerrar en el momento tiene que estar presente la fiscalía con apoyo de la policía los serenos y alcanzarles la notificación correspondiente ¿cómo andamos el tema del camal municipal? ¿cuál es el avance para trasladar el camal a otro lugar? primero este proyecto es a mediano y largo plazo podríamos decir no es a corto plazo eso tiene que entenderse segundo como es a mediano y largo plazo es este lo que queremos en este momento es de que de alguna manera de acuerdo a las recomendaciones que nos ha hecho SENASA intervenir con una ficha de mantenimiento ya se está interviniendo no va a intervenir sino ya se está interviniendo en el camal municipal entonces ese camal municipal se va a mejorar con una ficha de mantenimiento porque este año SENASA va a hacernos una inspección para verificar si hemos levantado las observaciones que lo han alcanzado porque si no si no levantamos esas observaciones que lo ha hecho SENASA podrían cerrarnos ¿dónde va a ser ubicado al final el camal municipal señor alcalde? exactamente no lo acuerdo porque eso tiene hay varias propuestas en diferentes lugares entonces ahí tiene que hacerse una convocatoria para comprar ese terreno han ubicado en diferentes sitios los funcionarios han caminado vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información el día de hoy se desarrolló una actividad muy importante en el auditorio del local santo domingo una charla magistral de lucha contra la corrupción dictada por el defensor del pueblo el doctor Eduardo Vega Luna que abordó el tema la problemática de la lucha contra la corrupción para personas injustamente abusadas de terrorismo posteriormente fue comisionada de la provincia para los derechos humanos y la persona con discapacidad en el año 2006 asumió el cargo de defensor adjunto para los derechos humanos y las personas con discapacidad en diciembre del 2009 fue designado primer adjunto a la defensora del pueblo tras ganar un concurso público de méritos y desde el 1 de abril del 2011 a la fecha se viene desempeñando en el cargo del defensor del pueblo lo que nos convoca en esta mañana es poder abordar un tema que como la defensoria nos mantiene siempre vigilantes que es justamente el grave problema de la corrupción en el pueblo y ya sin más preámbulo quiero por favor invitar al defensor del pueblo al doctor Eduardo Vega nos acompaña el representante de la contraloría la fiscalía de la corrupción a todos los miembros de la policía nacional del ejército peruano a todos los funcionarios que están aquí presentes el presidente de la corte superior al señor representante de las fuerzas armadas a los señores y señoras de las distintas instituciones de las sociedades civiles que están presentes a los jóvenes universitarios que nos acompañan yo tenía una deuda en Moquegua debo confesarles que hace poco he cumplido 5 años en el cargo hasta que el congreso tome alguna decisión pero no había podido venir a Moquegua y creo que estaba en deuda en esta región de poder visitarla de poder mantener esta comunicación directa con las autoridades con los ciudadanos de la región y que mejor hacerlo abordando un tema que es uno de los principales problemas en este país en las encuestas se dice que después de la seguridad ciudadana en muchas ciudades el segundo problema que es percibido como el problema más importante es el de la corrupción entonces hay una presentación que hemos invitado al representante de la Contraloría y del Ministerio Público para que puedan también hacernos llegar a sus opiniones no intento hacer una exposición académica porque creo que eso lo podemos dejar a otros ambientes lo que intento hacer es una exposición muy motivadora de lo que significa la corrupción en el Perú y el grave el año que está causado pediría por favor si pudieran apagar las luces para que se pueda ver mejor el pago de hoy agradecería mucho si pudieran apagar las luces vamos a empezar entonces hace un par de años un economista y historiador peruano el señor Alfonso Tiroz escribió un libro que se conoce o que lo llamó la historia de la corrupción en el Perú si quizás para que estén más cómodos y en este libro Alfonso Tiroz sostiene básicamente dos ideas centrales terribles ideas centrales la primera que la corrupción no es un hecho anegótico circunstancial esporádico en la historia del Perú por el contrario nos dice Alfonso Tiroz la corrupción es un hecho sistemático y recurrente a lo largo de las distintas episodios etapas y gobiernos de la historia del Perú no hay un solo gobierno en el que no haya habido casos de corrupción unos más graves que otros seguramente pero no hay ningún episodio de la historia que no tenga hechos de corrupción y la segunda conclusión que nos dice Alfonso Tiroz es que quizás la corrupción sea una de las causas principales del subdesarrollo que tiene nuestro país terrible conclusión pero él dando cifras señala que aproximadamente el 3% del PBI se pierde como producto de la corrupción y si eso lo hubiésemos aprovechado de manera adecuada en un plazo de 10, 15 años que el Perú seguramente podría haber sido otro país vamos a ver algunos años uno de los hechos más importantes de corrupción recientes en el Perú tiene que ver con esta imagen no sé si todos la recuerdan todos saben de qué estamos hablando la famosa salida del siglo todo se compraba y todo se podía vender vamos a recordar muy brevemente uno de los videos que son muchos pero que quizás dio origen a que conociéramos cómo se les volvía la corrupción de 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 la corrupción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí lo que se estaba haciendo es lo que luego se ha conocido como el transfugismo. ¿No? Yo compro, te compro para que tú te pases a la obra. Por esa salida pasaron todos los personajes que ustedes se puedan imaginar. Congresistas, políticos, directores de medios de comunicación, militares, abogados. Mencionen mis nombres y por ahí pasaban muchas personas. ¿Cuál es la característica principal de esta corrupción de esos años? Que estaba centralizada en lo más alto del poder político. En lo más alto del poder político se manejaba y se conducía la corrupción en el Perú. De esa época se investigó y hay muchos que están en prisión, pero también hay muchos que están en libertad. De esa época se recuperaron muchos dineros para determinarlas. Entonces nos dirán, faltó más fierro, faltó más cemento. En fin, o el suelo no era adecuado, o había demasiado tránsito pesado. Ojo, es la Panamericana. En la Panamericana yo debo poner el material, debo hacer un puente para que soporte la mayor cantidad de tránsito. Es la carretera más importante que tiene el Perú. Pero se cayó. En menos de cinco años se cayó un puente. ¿Cuál es la única explicación para que un puente se caiga en menos de cinco años? Habrá explicaciones técnicas de medida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos una ley de rendición de cuentas que pide que los gobiernos regionales presenten dos veces al año rendición de cuentas a su ciudadano y los municipios también deberían hacer con eso y no como se dice como un acto formal sino como un acto real de en qué se están invirtiendo los recursos y si esa inversión efectivamente se condice con lo que en la realidad se ha avanzado con lo que en la realidad se ha avanzado el avance de las obras. El doctor Eduardo Vega Luna defensor del pueblo habló acerca de la protección de la libertad de expresión y dijo que no se puede condenar a una persona por opiniones. Gracias. Yo estoy remitiendo en las próximas horas una comunicación tanto en el caso del señor Rafa León como del señor Valencia. Ambas defensas de estos periodistas han solicitado la intervención de la defensoría porque aquí lo que está de por medio es cautelar la libertad de expresión de los periodistas. Y esa libertad de expresión sin duda tiene límites pero no se puede condenar a una persona por opiniones, no se puede condenar a un periodista por finalmente fiscalizar, tener una actitud fiscalizadora frente a autoridades o frente a personajes que desempeñan alguna relevancia pública. ¿Estos casos o este tipo de casos podrían ser peligrosos en el futuro? Mire, nosotros la línea de protección de la libertad de expresión es una línea permanente. Creemos que es una garantía de que nuestra democracia se fortalezca permanentemente. Y como tal hay necesidad de protegerla en todas circunstancias y en todo momento. Yo no quiero hacer ninguna valoración pero creo que como pilar de la democracia la libertad de expresión tiene que ser protegida y las autoridades tenemos que dar cuenta de un respeto absoluto a esa libertad. Creo también que es necesario avanzar profundamente en la necesidad de despenalizar este delito que atenta contra la libertad de expresión de los periodistas. Claro, pero los jueces también podrían decir que la ley se aplica para todos. No, sin duda, pero le digo, en el caso de la libertad de expresión los límites han sido señalados por el Tribunal Constitucional en la medida que ha logrado diferenciar cuándo se está frente al ejercicio de la libertad de expresión y cuándo se distingue este, por ejemplo, del insulto. Entonces yo creo que ahí la línea está muy claramente marcada y creo que lo que estamos viendo en estos dos casos emblemáticos del día de hoy muestran que efectivamente el parámetro marcado por el Tribunal Constitucional tiene que respetarse. ¿Estos casos están dentro del marco de la libertad de expresión? Sí, para nosotros están dentro del marco de la libertad de expresión. ¿Hoy se emite la Defensoría del Pueblo? Sí, estamos en Lima, he dejado ya con las indicaciones del caso para que se presenten estos documentos. ¿Qué contiene exactamente? Básicamente nuestra opinión sobre los parámetros del contenido de la libertad de expresión expresados tanto por el Tribunal Constitucional, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lo distinguen muy claramente de aquello que significa el insulto o la agresión verbal. Creo que eso está muy claramente limitado y estamos haciéndole llegar a los jueces nuestro aporte para que lo consideren, para que lo valoren y para que efectivamente este valor de la libertad de expresión sea cautelado. ¿Se garantiza en este caso, Defensor, el tema de la expresión libertad de expresión a nivel nacional? Sí, no, no, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que el periodismo actúe, sea un pilar para fiscalizar, vigilar a la autoridad pública, que también haga un periodismo responsable, sin duda, creo que todos vamos a coincidir en eso. Pero creo que si se trata de que la democracia en nuestro país cada vez se fortalezca más, necesitamos que la libertad de expresión sea valorada como tal. En el tema de corrupción se han anunciado muchas cosas, muchos cambios aparte de la profesoría del pueblo, pero también el tema pasa por el tema de la fiscalía. Hay muchos buenos fiscales que no sancionan a hechos de corrupción, pero sí sancionan a hechos de arrebato de carteras, de ruedas celulares. ¿Qué diferencia debería ser pecado en el tema de corrupción en las autoridades? Sí, mire, una de las ideas centrales que motiva mi presencia aquí en la ciudad de Moquegua, justamente tiene que ver con que necesitamos dar una lucha frontal contra la corrupción. ¿Y qué significa una lucha frontal contra la corrupción? Significa, básicamente, romper con el círculo de impunidad que todavía está instalado. Cuando los corruptos saben que no hay investigaciones efectivas o que no hay sanciones de prisión efectiva, definitivamente van a seguir cometiendo sus delitos. Ya se han dado los primeros pasos para que las penas por delitos de corrupción sean efectivas, pero efectivamente hemos escuchado que muchas veces todavía se imponen penas que son penas condicionales, o sea que no tienen una prisión efectiva. Yo llamaría, exhortaría a las autoridades, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, a ser muy drásticos al sancionar los casos de corrupción que se investiguen y que se demuestren. Creo que eso, sin duda, hay que hacerlo. Creo que hoy día, tanto el fiscal anticorrupción como el representante de la Contraloría nos han hablado de casos que se están investigando, pero creo que la población también está esperando respuestas más urgentes y sanciones más efectivas. El trabajo de la Contraloría de la República, ¿cuál es la evaluación de la Defensoría? Mire, no, en general creemos que siempre se va a poder mejorar, siempre se va a poder desarrollar una tarea mucho más rápida. Creo que la población está esperando resultados. La población necesita saber que cuando denuncia un caso de corrupción, hay autoridades dispuestas a investigarlas de manera inmediata, de manera diligente, como dicen los abogados, y a partir de esa investigación poder aplicar las sanciones efectivas. Ya hay casos que se están haciendo. Yo he puesto hoy día el ejemplo del gobernador regional de Ayacucho, ¿no?, el señor Corima, que ya tiene una condena y que ha sido recientemente capturado. Hay un problema aquí en Moquegua sobre el acceso a la información pública. Uno pide mucho la información, pero es muy denegada y es bastante alto el índice. ¿Qué tipo de sanciones se van a retomar? Porque lamentablemente no vemos sanciones. Sí, miren, efectivamente, hay un problema serio ahí. Lo primero recordar, como lo he hecho, que a todas las autoridades públicas tenemos la obligación de entregar la información a cualquier persona que lo solicite sin expresión de causa. El funcionario no puede preguntar, ¿para qué la necesitas? ¿Cuál es la razón de la que no se dice? Cualquier ciudadano, dice la Constitución, puede solicitar sin expresión de causa la información que requiera de cualquier autoridad. Y eso hay que hacerlo cumplir. Efectivamente, en este momento, ante el incumplimiento, el único camino que le queda al ciudadano es ir ante el Poder Judicial por un habeas data. Y lamentablemente sabemos que esos habeas data demoran mucho tiempo. Calculamos que entre dos años y tres años. Nosotros hemos planteado desde hace dos años que necesitamos crear una instancia a nivel administrativo que sancione los incumplimientos a la ley de transparencia y acceso a la información. Y que tenga dientes, como coloquialmente se diría, para que pueda sancionar a aquel funcionario que se rehúsa a entregar información pública. Creemos que para mejorar nuestra capacidad de fiscalizar las obras públicas, para impedir que haya actos de corrupción, es necesario que el funcionario pueda pedir las planillas, pueda pedir los expedientes técnicos de las obras públicas, pueda pedir eventualmente los acuerdos de sesiones de consejo. Todo ese tipo de información es pública y no debe ser negada por ninguna autoridad. Mientras tanto, creo que la sanción debe ser una sanción pública. Nosotros ahí comprometemos el trabajo de la Defensoría del Pueblo para señalar públicamente a aquel funcionario que no cumple con entregar esta información. Bueno, señor, también se estuvo pronunciando sobre el tema de la tolerancia de corrupción que hay en el país. Y mencioné el caso de Moquegua. ¿Es de preocupación para la Defensoría del Pueblo que el gobernador regional de Moquegua en las elecciones haya declarado que sí robó y lo compartió con las personas y ahora sea elegido? Mire, yo lo pongo como ejemplo típico de cómo en el Perú existe un alto nivel de tolerancia. Lamentablemente, las cifras, los datos, son datos reales, nos muestran que todavía hay una ciudadanía, y ahí va mi mensaje también a la ciudadanía, a pedirle no seamos tolerantes frente a la corrupción. Y esa no tolerancia se tiene que traducir al momento en que elegimos nuestras autoridades, al momento en que somos testigos o presenciamos un acto de corrupción, a denunciarlo inmediatamente. Creo que ahí está. Hemos llegado a la parte final, los dejo con agenda regional y conmigo será salida de mañana.